Que sea necesario y viviré En la canción de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo El día de la boda se fue mi alegría La que yo quería se burló de mí Se fue con un café Bailamos con lado así, canchaqueros Así con ganas Vamos a cantar así, a ver, a ver, a ver A ver cómo dice Muy enamorado, pedí yo en su mano Dijeron que sí Digamos la fecha para el matrimonio Yo no te comprendo Vamos a cantar así con mucha energía ¡Hola! Mujeres Solo nos dejan ilusiones Primero nos quieren Y luego nos ponen los cuernos No encuentro la salida Porque nos dicen Me estoy volviendo loco Lo tiene muy chico Sin tu amor Sin tu amor Y vamos a cantar así Tú eres la culpable A ver, a ver De todas mis tristezas Me está matando esta soledad A mí también Hoy que me dejas sola Vamos a cantar así con fugitivos De un dorado Para todos los canchaqueros Así con ganas Porque te vas Porque te fuiste corazón Porque te vas A ver, a ver, a ver Me da melancolía Saber que me quisiste Y ahora Lo echas todo a volar Vamos así A ver, a ver Todo a volar Ilusiones Esa Ilusiones que me has dejado En el corazón Una más, a ver Ilusiones Quizás no tengo lo que tú quieres Qué decepción Pero qué decepción ¿Será que hay mujeres interesadas esta noche? ¿Hay mujeres que andaría con el novio igual Si no tienes plata Que levantes las manos bien arriba ¿Será? Hoy A ver Si quieres me da ¿Qué cosa? Que tú ¿Qué? No eres feliz Que sufres y lloras Que Sufres Y lloras Y A ver, a ver Que aún te acuerdas de Esa No No me alegra Que tú Llores Y me duele Y me duele Vamos a cantar así Que no seas feliz Esa mujer Esa mujer que se hace en la difícil Aún te quiere Que se hace en la linda Y Si tú Si tú quieres Solamente ustedes cantar ¿Importa o me importa? No me importa A ver Que me hayas No No me calienta ¿Sabes por qué? ¡Guapa! ¡Arriba! Chalzaquerita Quiero ver esa cintura Cómo se mueve por ahí ¡Esa! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Gerana, socio! ¡Vamos a cantar! ¡A ver! ¡Dale, dale! ¡Y cómo dice! ¡A ver! ¿Por qué tú no puedes sentir Dice Lo que por ti yo siento ¿Pero por qué? ¿Por qué no me puedes querer? ¡Dice! ¿Cómo yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí Está prohibido? ¿Y si es así? ¿Y si es así? ¿Entonces por qué? ¡A ver, a ver! ¿Sigues conmigo? Vamos a cantar, a ver ¿Qué es lo que en verdad Siempre Por mí A ver, a ver ¿Qué es lo que en realidad Soy para ti? ¡A ver, a ver! ¡Cantamos todos así con ganas! Dime si solo soy Dale con las palmas Las palmas Las palmas Bien arriba Y los de River Son Y los de Bocas Son Y las mujeres Son Y los hombres Son Algunos Dale con las palmas Bien arriba Bien arriba Bien arriba Con las palmas Dice Tommy No me digas adiós No me digas adiós Y ustedes sí Llorando ¿Por qué? Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Arriba! A bailar calzaquita ¡Esa! ¡Cantamos! No me digas adiós Adiós Bajando la mirada ¿Por qué yo voy a ser Como? No me has dicho nada ¡Vamos Tommy! No me digas adiós Adiós ¡Sí! Querida Arriba nomás A ver Porque te arrepentirás Es un adiós Para mí ¡Cantamos dice! Es para todas las vidas Canta radio estudio A ver ¡No me digas adiós! ¡No me digas adiós! ¿Y qué? ¡Venga! Arriba, arriba ¡Esa! ¡Vamos, vamos, vamos! Y que se muevan Que se muevan Que se muevan Las solteras El que no labura mañana Levanta la mano Bien arriba Bien arriba ¡Eh! Es que esta sordia ¿Qué cosa? Porque estás Y te vas Y te vas Y te vas Y no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Vamos a cantar A ver Esperando tu amor A ver, a ver, a ver Esperando tu olvido ¡Que se escuche Sabucay paraguayo! ¡Oh! Arriba Bailamos Bailamos Cachaquita Y nos bailamos Cachaquita Cachaquita A ver, a ver ¿Cómo dice? ¡Esa! ¡Ay! Ya se viene Marilina Suena Ya se viene La reina De la cumbia A ver Déjate Que no hay problema Pues tu dos Es de sí mismo No me la voy a tragar Y como dice A ver A ver A ver Bienvenido chicos Y si me ponen los cuernos No hay ¡Epa! Sentimiento vallenato Para Ignacio Valle Por su cumple Muchas felicidades Ignacio Afectos Abrazo grande a Ignacio ¡Epa! Quiero ver de eso A ver Puede ser mío Ya se viene Nada de eso Fue imposible Sacar tu recuerdo ¿De qué? Ahí va Eso pasito A ver Eso pasito De izquierda A derecha A ver Todos los vallenateros Ya un mina A ver Dice Que uno quiere ¡Ay no! Que uno ama Para todos los cornudos conscientes Vamos a cantar a ver Una rosa Una rosa Una rosa que le empea Dejar Me sentí que no iba a haber perdón Yo quería el perdón Y lo fui a buscar Dice No sé de dónde es aquel valor Y mis errores reconocen Pero su silencio se rompió Pero su silencio se rompió Pero su silencio se rompió Y él me suave Dice Que uno ¿Para qué? Que uno Ama ¡Esa! 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 No, no, no. Él es su novio Venía como un cantante Que es su marido Abajo Le queríamos hacer una nota Porque él viene después Aló, aló ¿Vamos bien con la luz? Hola Rafa Bueno, nos encontramos acá Con la reina del Paraguay Que le decimos nosotros La muñequita encantadora Hola Marilina, ¿cómo estás? Súper bien, gracias Gracias, gracias a la gente de Paraguay También siempre me dice así Y me alegra mucho Gracias por el cariño No, nosotros te queremos mucho Porque ya sabemos también Que sos parte de nosotros acá En Radio Estudios Sos como la familia Sos la nena más chiquita De la familia Bueno, y te estábamos esperando Con ansia Porque hoy empezamos Un formato nuevo En el canal A donde ya sale todo en vivo Lo que pasa Así que a partir de ahora Todos tu show Y tu llegada Acá en Radio Estudios Todo ya será Por supuesto Transmitido también En el canal En TV Ritmo Le podés mandar un besito Porque te están viendo en vivo Te están viendo en vivo Muchos besos Para toda la gente Que están viendo Bueno, ahora en un ratito Ya está subiendo En el escenario Marilina Que llegó un poquito Así como apuradita No la vamos a No le vamos a quitar Mucho tiempo Porque tiene mucha actuación En la noche de hoy ¿Cómo se dice? Al mal tiempo Buena cara Buena música Claro que sí Así que el cuerpo lo sabe El cuerpo lo sabe Hoy es sábado Cambiémosle nosotros Marilina Le decimos En lugar Viste que los viernes Se dice El viernes y el cuerpo lo sabe No, hoy es sábado Y el cuerpo lo sabe Y el cuerpo lo sabe Bueno, un beso para todos Vamos a dejar a Marilina Que es la reina De todos nosotros Un beso para todos